Te presentamos la nueva fórmula de collagen crema de día poder antiarrugas. Su fórmula fue mejorada, no cambia. Esto significa que conserva la tecnología e ingredientes que hicieron a este producto tan exitoso, con el mismo poder antiarrugas ya que tiene tecnología tripéptido patentada que aumenta la producción de colágeno. Extracto de células vegetales que protegen el colágeno y el ácido hialurónico para retrasar el envejecimiento. Estas células son células madre. Tecnología InstaSmooth que ofrece beneficios instantáneos de relleno. Su fórmula fue mejorada y ahora contiene también tecnología Protect Pollution que forma un escudo contra agentes contaminantes. Contiene ahora factor de protección de 35 y textura mejorada para fácil absorción. También contiene protección contra los rayos UVA. La nueva fórmula viene sin parabenos y reduce las arrugas en un 49%. Ecollagen, el poder de la belleza en tu piel.